Vamos a probarlo con la salsita de maracuyá y este otro con un poquito de guacamole Para el guacamole trituramos dos paltas maduras, le ponemos sal, cebolla blanca, tomate sin piel y sin semillas, ají limo o jalapeño y culantro picado finamente, limón al gusto, mezclamos bien y nos debe quedar así, con tropezones de palta. Le quitamos la carcasa a los langostinos, una pequeña incisión en el estómago y retiramos los intestinos. Descartamos y enjuagamos bien. Hacemos un par de cortes en el cortón nervioso y los presionamos suavemente contra la tabla para estirarlos. Ya estirados le ponemos sal y pimienta al gusto, los pasamos por harina, por huevo batido y para terminar por panko o pan rallado. Los freímos en abundante aceite y les retiramos el exceso de grasa. Para la salsa de maracuyá colamos la pulpa, le ponemos azúcar y un poquito de ají limo. Cocinamos a fuego lento hasta que tome punto de miel, la dejamos enfriar y volcamos en un recipiente. Gracias. Gracias.